¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, yo soy Sanaris y en el vídeo de hoy gente ya lo estáis viendo, estamos entrando en el Apex Legends Mobile 2.0 o chino, como yo siempre lo he dicho, así que nada, pero la gente está empeñada en que sea el 2.0, para mí el 2.0 va a ser cuando venga el de Apex, de verdad, o sea el de A, pero bueno, lo vamos a dejar así por el momento. Dicho esto, vamos a ver las cositas, os voy a dejar el link de descarga ahí debajo, para que todos entréis y podáis jugar, recordad que solo podéis entrar con una cuenta de QQ o con una cuenta de WeChat, si no sabéis cómo hacéis la busca por Google o por YouTube, que hay muchos tutoriales, ¿vale? Y si no, pues traeréis un vídeo más adelante, no pasa nada. Dicho esto, esta noche vamos a estar jugando un poquito este juego en directo, una horita, dos horitas para estarlo testeando, a ver si os gusta y os animáis. Cosita gente, bueno, ya sabéis que esto es la copia de Apex Mobile, este supuestamente es el Pathfinder, hay muchos y hay yo desbloqueado al Octane, supuestamente, a la Lifeline, ¿vale? al Pathfinder, esta no sé cuál es, este es el Bluehound, este supongo que será el Gibraltar, la Valkiria, la Raid, este creo que es el Crypto y este no recuerdo muy bien quién es, ya me lo iréis diciendo por ahí. Bueno, y aquí está separado por roles. Lo dicho, tiene muchas cosas similares, tiene campo de entrenamiento, tiene mapita para ir a jugar, que es un conjunto de todos los mapas que teníamos en Apex, incluso en uno de PC, metidos todos y hecho en uno, o sea que está brutalísimo. De hecho, vamos a ver más cositas, está todo en chino, os lo puedo traducir sin ningún problema, ¿vale? Estos son cositas que te van dando todos los días al ir inicial sesión. A medida que vayas jugando, os van dando los desbloqueos, ¿de acuerdo? Desbloqueando los personajes, igual que aquí te están dando cositas para que puedas pillar algo sin necesidad de meterle dinero. Así que vosotros reclamáis todo, gente. Como por ejemplo aquí, si le doy aquí, pues tengo un marquito nuevo, ¿de acuerdo? Todo se desbloquea yendo y yendo a jugar. También tenemos por aquí, por la derecha, pues misiones que simplemente se las vaya haciendo y traduciendo, completando partidas, os van dando puntitos para desbloquear lo que son skins de armas, etcétera, ¿vale? Luego tenemos el pase de batalla, que si queréis comprarlo, la verdad es que todavía no tengo ni idea cómo se hace, supongo que tendrías que tener cuenta en China. No lo recomiendo porque evidentemente no creo que es algo global, pero está mamadísimo. Lo que sí podemos ir reclamando son los pases gratis, ¿de acuerdo? Y todo lo que con ello traiga. Por ejemplo, ese amuleto, esta skin para el Pathfinder que está mamadísima, etcétera, etcétera. Y aquí podéis ir haciendo las misiones y cogiendo los bonos para ir desbloqueando más el pase, ¿vale? La verdad está bastante guapo, básicamente trae skin de personajes, de armas, aquí las veis, emotes, trae un poquito de todo. Y al final, pues esta, que es la skin mamadísima y legendaria de este personaje que está brutal. Gente, poco más, quiero que lo descarguéis, quiero que juguemos juntitos. Ya sabéis, no todos podréis jugar porque necesitáis una cuenta de WeChat, pero mira, ya tienen skins. O sea, está increíble. Ya tienen muchas, muchas skins, la verdad. Supongo que esto lo estará petando allí en Japón, en China o en Asia, donde sea. Y la verdad que está muy, muy bien. Por ejemplo, mirad, esta también está muy guapa, cabrón. Y esta también, guau, con varios aspectos de armas. Nada, nada, mamadísima. Ya iremos profundizando, pero lo que quiero es que lo descarguéis y juguemos todos juntitos. Para que veáis más o menos cómo es, vamos a echar una partidita. Aquí estamos, tenéis que ser muy rápidos para pillar vuestro personaje porque lo quitan rápido. Y mirad, gente, cuando yo salí a ir aquí y me deslicé. No, se me vinieron todos los recuerdos de Apple. Voy a mutear a toda esta gente porque si no me van a dejar sordo. Las tirolinas, dirán, la tirolina tiene mejor física que las de Apple originales. Mira cómo se mueve, cascadas. No, el puño. No, no, no. Estos son los globos. En vez de globos tienen estas plataformas, gente, que son las que te hacen moverte por el mapa. No, gente, brutal. Vamos a partida y vamos a ver lo guapo que está este juego, en verdad. Mira, incluso está el Jumpat ahí. Está el Jumpat de Ortex. Mirad, ahí tenemos doble salto. Uno y dos. No. Vamos a partida, vamos a verlo, gente. Miradlo, estos son mis compis. Y nada, vamos a ello. El mapa es una mezcla de muchos mapas de Apex, tanto de PC como de Mobile. Eso es de PC. Esto también es la torre grande de Mobile y de PC. Eso es Wallet. Aquello es una torre de PC. Aquello es la torre de lava. No, es una mezcla de todo, gente. Está mamadísimo. Yo me voy a tirar aquí en Wallet. A mí me la pela la gente. Ah, que soy yo el líder. Pero, ok. Y lo he dicho, es una mezcla de varios mapas. Así que está mamadísimo. Vamos a ello. Las estelas también hay. Cuando vayáis subiendo de rango. Etc, etc, etc. Vamos a quedar en el edificio que yo siempre caía. Y vamos a ver qué tal sale la partida. ¿Vale? Están todas las armas de siempre. Tirolinas. No, no, no. Que demasiado. Una P-Fire. Mira, una... Una... ¡Ay, no me acuerdo cómo se llama! Vale, cogemos escuditos igual. Vamos a ver si vemos una carabina o una R-99. Una Flatline. Lo que llevo es una Flatline, perdón. A ver si puede escalar. A ver si puede escalar. Y tiene... Tiene también Finisher. Mira. Es para... Todo es el mismo, gente. Hasta que... Supongo que lo irán implementando. Así que, hasta luego. Cajita. Vamos a ver qué tiene. Mira, la R-99. Uh, la tengo. Tengo Flatline y en R-99. La habilidad. No hace falta tenerla en ninguna pared. Mirad. ¿Recargamos? Creo que aquí hay un tío, eh. Un brazo, pa. Vale, evidentemente ya yo me estoy encontrando jugadores reales. Porque yo estoy en nivel 10 o 12. No lo sé. A medida que vayáis subiendo de nivel, mejores enemigos tendréis. ¿Vale? Evidentemente. Vamos a ver si encontramos una carabina. Mirad. Nos vamos a curar. Las baterías igual, gente. Todo igual. Mirad. Todo igual. ¡Uy! Una carabina. Uh. Ahora sí, pa. Y con mira por dos. Ay, no. Qué recuerdos malos. Voy, papi. ¡Uh, uh! Nah, está demasiado pelón. Perdón, madre mía, Carmen. Ya, ¿eh, tío? Te mato con un finiso. Lo dicho, gente. Esta noche estaremos jugando. Espero que lo descarguéis y juguéis conmigo. Ya habíamos visto más o menos cómo es. Espero que no se me haya hecho muy largo el vídeo. Y poco más. Dejad vuestro like si os ha gustado, evidentemente. Y si queréis que traigamos este jueguito al canal de más seguido. Y os diga cómo son las sensibilidades. Porque yo me lo he ajustado todo. Porque no entendía un carajo. Y la sensibilidad estaba toda de laberno. Así que si queréis un vídeo explicando todo y todo eso. Pues simplemente déjamelo ahí en la caja de comentarios. Que os leo a todos y os respondo a todos. Como siempre. Dicho esto, un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!